Gracias, gracias. Todos esos aplausos cargados de cariño son para una gran artista que nos visita esta noche a presentar su último disco. Sus canciones están sonando por todas partes. Ella es Leslie Grace. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Primeramente les quiero dar las gracias por tenerme y decirles que tienen un tremendo show aquí y que los vemos en la casa todas las noches. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quiénes, cuando dices lo vemos en la casa, los vemos en la casa, quiénes son los vemos? Mis padres, mi mamá y mi papá. Particularmente mi papá que lo admira y siempre religiosamente lo tiene en el DVR. Ahí siempre está viendo su... Muchas gracias a mi buen amigo Frank. Frank y Elba, ¿es tu madre? Sí. Están aquí ambos. Un aplauso para ellos, por favor. Sin embargo, todo hay que decirlo, Lesslie. Tu padre, Frank, cree que lo que yo tengo en el pelo es un bisoñé, es una peluja. Sí, es una discusión que tienen cada noche, cada vez que te vemos en la televisión. Estoy en medio de esta discusión, es peluca, no es peluca, es peluca, no es peluca. Mi mamá es peluquera, entonces dice que no es peluca. Dice, no, 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 es peruano, tiene el pelo bueno, no necesita peluca. Mi papá, no, es que está demasiado perfecto. Entonces, Silvia, si me permites. Sí, por supuesto. ¿Quieres hacer una... 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 No, no, no me quito la peluca? Ok, me quedo aquí, me quedo aquí. No te la toco, no te la toco. No, claro que sí, claro que sí. ¿Pero sí? Es una broma, es una broma. Para todos los que me están viendo ahora... A ver, ¿quién tiene razón? El papá, la mamá. ¡No, es peluca! Jaime, en ese sentido es como Sansón, ¿viste? Sí. Que si toda su fuerza y toda su energía está en su pelo. Todo. Pero me dijiste que tu mamá dice que quieres que te recorte ese pelo. Mi madre, mi madre dice que este pelo no es un... No es un corte de pelo masculino. Ok. Maronil. Creo que tiene razón. Pero bueno, y por cierto, tu pelo está muy bien. Yo creo que tu pelo también cae así como el mío. Tienes como un flequillito. Está lindísimo. Precioso. Como una mamá de peluquera. ¿Ella te cortó el pelo? Sí. Qué bonito. ¿Tú crees que ella me quisiera cortar el pelo a mí? Ah, le encantaría. Estás loca por tocarte ese pelo. Ah, sí. ¿En serio ella te cortó el pelo? Sí, sí. Ella tiene su peluquería. Y incluso mi primer trabajo fue como la cabeza en ese salón. Oh. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué edad tenías y qué hacías? Bueno, empecé ahí a los 13 años, yo creo, y me decían que tenía unas manos mágicas porque hacían unos masajes ahí y me daban tremenda propina. Sí. Sí, pero fue un trabajo muy bueno. ¿Qué más? ¿Con quién mejor trabajar que con mi mamá? Qué lindo, qué bonito eso. Qué orgullo deben sentir tus padres de verte pisar así. Pero nunca, nunca has cortado, digamos, te has cortado el pelo tú misma o sabes de... Una vez sí, una vez sí. ¿Y cómo te fue? No me fue muy bien. Fue una vez que vi a mi nana que tenía unas pollinas así como yo tengo, un cerquillo así, y le estaba sacando los rolos y yo dije, yo quiero una pollina. Y me fui al baño de mi mamá y me corté el pelo y me hice una colita, me lo puse todo para atrás porque llegaba mi mamá y yo sabía que se iba a dar cuenta, pero dejé la evidencia en la basura del baño de mi mamá. Entonces, antes de llegar ahí, mi mamá todavía se dio cuenta, aunque me puse agua y todo y me hice mi colita, se dio cuenta y dije, ¿y ese pelo? ¿Te falta pelo? ¿Dónde está tu pelo? Y lo encontró, dejaste... Y lo encontró, después cuando llegó al baño lo encontró. No te preocupes que esto es algo que a mí me ha pasado con mi madre también muchas veces. Sí. Bueno, cuéntanos del disco. El disco, este disco lo ha lanzado recientemente, Leslie. Sí, el 25 de este mes. Sí. O sea, esta semana. Sí, gracias a Dios se está yendo muy bien. Mi familia me ha dicho que le ha dado trabajo encontrar el disco en Walmart, en las tiendas, porque ya solamente tienen uno o no tienen. ¡Guau! Está vendiendo muchísimo, tiene muchos admiradores. ¡Qué bueno! La canción, tú ya habías escuchado una canción de ella. Day One. Sí, mi canción. ¿Te gusta? Sí. ¿Es la que más está sonando, Day One, de este disco? Es el sencillo, mi segundo sencillo. Sí. Mi segundo sencillo y esa canción yo la escribí, la escribí con un buen amigo, Israel Mercedes y habla del amor. Esa es una de mis preferidas. Es linda. Nuestra también. Qué bueno que la hayas escrito tú. ¿Eh? No, Leo, qué bueno que la hayas escrito ella, la canción. Sí, con Israel. Sí. Y la canta en español y en inglés. Veamos un momentito de la canción, si te parece. Claro. Un aplauso para Leslie Gray, por favor. Me gusta porque es romántica la canción y al mismo tiempo tiene ritmo para bailar. Claro. Entonces es como... Sí. Así es que me gusta hacer mi música. Me gusta traer alegría con mi música, transmitir amor siempre. Yo creo que todo el mundo quiere amar y ser amado y eso es lo que quiero transmitir con mi música. Qué lindo. Sin embargo, si yo fuera tu padre y podría serlo, tengo una hija de tu edad o más, 20 años, te preguntaría, ¿y alguien te ha robado el corazón, Leslie? ¿O es una pregunta que prefieres? Por ahora no. Por ahora no, pero sí, anteriormente sí. Y con eso es que me inspiro, con eso es que me inspiro a escribir la música que escribo y también con todo, con toda la vida, con situaciones que pasa mi familia, la gente que me rodea y situaciones reales. Claro. Pero siempre encontrando el amor en esa situación. Muy bien, muy profesional la respuesta, ¿no? Muy profesional. Las cosas más reales o las mejores salen de las cosas reales. Claro. Absolutamente. Un sentimiento. Cuando canto las canciones que escribo es diferente solamente interpretar una canción. Claro, me encanta interpretar canciones las cuales que me gustan, pero es diferente cuando escribo una canción que sé lo que estoy hablando y que entiendo la emoción. Hace toda la diferencia. Tenemos que ir a la publicidad ya cuando nos ponen esta musiquita. Y esperemos que esa persona que te robó el corazón y que ya no está, no esté viendo el programa. Porque si está viendo el programa se va a arrepentir. Claro. De haberte perdido, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto. Tal vez. Eso es bueno. Lo importante es que tú nos has robado el corazón a nosotros esta noche. Estamos todos metidos en algún lugar de tus bolsillos. Sí, espero que sí. Sí. Qué lindo. Seguro. Regresamos con Leslie Grace después de la pausa. Ya volvemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi hija Silvia y yo estamos encantados de recibir esta noche a Leslie Grace. No podríamos estar más honrados. Y es verdad lo que me ha dicho Silvia, que tú tienes apenas 18 años, Leslie. Sí, 18 años. 18 años. Soy la menor de mis seis hermanos. De mis hijos. Y ya cumpliste los 18 o lo... Sí. Ya. Ya lo cumplí. El 7 de enero lo acabo de cumplir. ¿Qué hiciste por tu cumpleaños? ¿Cómo lo celebraste? Lo celebré con mi familia y con mis amigos. Nosotros tuvimos una fiesta en casa y tuvimos mucha música, mucha comida, como siempre hay en las fiestas de los dominicanos y... ¿Sirvieron alcohol o no? Bueno, para mis padres sí, las amistades... Para los adultos. Los adultos, sí. Pero para mí no. ¿Tú no tomas? No, yo no tomo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tú? Yo... Pero ya tiene edad. Jajaja. 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 Yo mejor no te hago la re-pregunta. Jajaja. Me parece muy bien un cumpleaños saludable. Sí. Saludable. Sí, la pasamos bien. La pasamos muy bien. Ya lo creo. Y tus hermanos, ¿tienes dos hermanos hombres? Y dos hermanas mujeres. Tres, tres. Claro. Sí. Claro, pues si no, no llegamos a seis, pues, ¿no? Hablando de las mis unidades, soy la... Perdón. A ver, ya ese ha sido mi momento absoluto de... 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 Claro. Dos hombres, tres mujeres y tú. Todos son mayores que tú, ya lo has dicho, porque tú eres la menor. Pero, ¿te llevas bien con todos? Sí, me llevo bien con todos. ¿Alguna de veces no me llevaba bien con todos? Porque... Esto, pues, porque en las familias no numerosas, yo soy uno de diez. Sí. ¡Guau! Sí. Son nueve hombres y yo. Y... Nos llevamos fatal, fatal. Nos estamos peleando todo el día. Todo el día. Pero somos hermanos. ¿Están celosos de tu pelo? Sí. ¡Ah! Y de mi musculatura. Claro, claro que sí, Bailey. Claro que sí. Pero tú nos contabas que sí, que... Sí, que sí. Me llevo bien con mis hermanos hoy en día, pero algunas veces siempre andaban, andaban diciéndome a mí que soy la consentida, como soy la más pequeña. Siempre me tiraban hacia el lado y decía, ay, la consentida, todo el mundo te quiere, toda la atención, pero nos llevamos muy bien. Siempre nos llevamos muy bien, pero cosas chiquitas así. ¿Cuántos años te llevas con respecto a tu hermano mayor? Mayor. Como... ¿Ocho? ¿Diez? Como doce años. ¿Doce? Ah. Sí, sí, sí. Sí. Y yo creo, perdona que diga esto, pero yo creo que siempre en la familia, cuando hay una persona tan famosa, y tú lo eres, ¿no? La más famosa, la que canta genial, la que empieza a ganar mucho dinero, pero siempre hay uno que dice, pero yo canto mejor. ¿Te ha pasado que alguno de tus hermanos dice, no, pero yo también quiero saberlo? Yo canto mejor, pero no me han descubierto a mí. Bueno, te puedo decir que mi hermana mayor, mi hermana mayor a Nexi, ella me enseñó todo lo que sé, ella también canta, pero también es modelo, también es mi maquillista, también sabe hacer pelo, sabe hacer todo, y lo hace con una excelencia, pero no tiene celos así, y siempre ha sido mi mejor apoyo, siempre. Qué bonita respuesta, qué elegante eres, qué manera tan graciosa de compartir el éxito. Claro, y qué bonita familia, además, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No somos perfectos, pero... No, pero... No, pero lo has dicho muy bien. ¿Tú crees que yo voy a contratar a uno de mis hermanos como maquillador mío? No, de ninguna manera. Te hacen payaso. Claro. Sí, no, no, no te convendría. No me convendría. Leslie, ¿por qué? ¿Por qué has tenido éxito? ¿Y en qué momento se te ocurrió cantar? Silvia y yo tenemos una hija. Preciosa. Sí, que tiene dos años, y realmente nuestra ilusión es que se dedique a la música. Sí. Para que yo me pueda retirar y ya vivir de ella, ¿no? ¿Se te hace la vida? Claro. ¿En qué momento se te ocurrió a ti? Bueno, desde muy pequeña, desde muy pequeña, mis padres notaron la inclinación hacia la música. Ellos me enseñaron, no hace mucho, un video de yo tratando de cantar antes de poder hablar. Qué lindo es. Sí, una canción, una canción ahí después del, precisamente el día después de mi segundo cumpleaños. Y a los seis años mi mamá me preguntó esa pregunta que siempre los padres le preguntan a los hijos, ¿qué quieres hacer cuando seas más grande? Y yo le dije, yo quiero ser cantante. Y ellos me miraron y me dijeron, tú no sabes cantar, porque nunca me, no, no, nunca, nunca dije eso así con tanta, con tanta convicción. ¿Convicción? Y yo les dije, sí. Oops, I did it again. Y ellos se dieron y dijeron, ok. Y yo le dije, vas a ver, te lo voy a, te lo, te voy a enseñar. Y un día en la escuela empecé a escribir una canción y la maestra me preguntó, ¿qué haces? Porque vio que no estaba haciendo el trabajo y yo le dije, estoy escribiendo una canción, I'm writing a song. Y ella me dijo, oh sí, entonces si estás escribiendo una canción, ¿por qué no se, se la cantas a la clase? No pensaba que me iba a parar así con tanta valentía a cantársela a la clase, pero sí. Qué momento, este fue un momento tremendo para ti, si la maestra te desafió, ¿y qué hiciste? Me paré y canté mi canción y ella se sorprendió y me mandó a la oficina de la principal. Por celos, por celos. Por celos, Jaime, por celos. ¿Qué canción cantaste? Canté una canción que se llama Blue Sky, no me, no me recuerdo de las palabras, pero sí sé que se llamaba Blue Sky. Y mi mamá cogió esa canción y la guardó, porque yo, ella guardaba cada canción que yo escribía en ese tiempo, porque perdía todo. Y siempre me la robaba, yo creo que perdí esa canción, porque la encontré y la perdí, pero... ¿Pero era una canción tuya? Sí, ella la había escrito. De mi pensamiento. Qué increíble, ¿y esto fue en Nueva York o acá en la flor? En Nueva York, en Yonkers, donde vivíamos. Qué increíble. Sí. Pero qué bonito, ¿no? Qué bonito que tú en ese momento no te dejaste intimidar, porque lo lógico hubiera sido que te asustaras. Claro, y que lo cantaras, me encanta. Sí, sí. Era tu destino, ¿verdad? Sí, sí. Y la principal me dijo que me hizo cantársela a la escuela entera en el intercom. ¿En serio? Sí. Con lo cual... Ahí sí se dieron cuenta mis padres que estaba hablando en serio, que quería ser cantante. Claro. Mira, qué bonita historia, ¿eh? Sí. Es una historia formidable, formidable. Un aplauso para ella. Tú, digamos, entrenas tu voz, porque yo he visto que los cantantes, incluso los más, tienen como clases, un vocal coach. ¿Tú tienes algo parecido? Desde muy pequeña, mis padres, una vez me entrenaron en una escuela de vocal coach, también de actuación, de todo el arte. Ah, tus papás te llevaban a esas escuelas, ¿eh? Sí, sí. ¿No son muy caras? Eh, más o menos, siempre encontraban de una manera u otra para... De estimular. Sí, de estimularme y siempre me apoyaba. A mí no, tú sabes que a mí no, mis papás me preguntaron también cuando tenía seis años, ¿tú qué quieres ser? Y yo dije Miss Perú. Tenía otra sin mi nación. De Miss Perú solo quedó el pelo. Bueno, busquen por favor las canciones de Leslie, no solamente Day One, pero Be My Baby. Sí, Be My Baby. Sí, le vamos a bailar los tres. Y vamos a bailar los tres juntos. Gracias por venir, Leslie. Gracias por venir. Estamos fascinados contigo. Y tienes el éxito que te mereces. Gracias. 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 Me ha encantado conocerte y tu canción Day One, sobre todo. La he seguido cantando. Ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Eres la princesa de la bachata y tus padres y tus hermanos tienen que estar súper orgullosos de ti. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo la has pasado? Muy bien. ¿Te has divertido? Me ha caído muy bien el invitado. Súper encantadora. Gracias además al público, por cierto. Sí, gracias por aplaudir y por reírse con nosotros. Por reírse con nosotros y por soportar el frío estoicamente. Están congelados. Y felicidades, feliz cumpleaños a nuestro querido camarógrafo Gustavo. Gustavito, un aplauso para ti. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya regresamos. Bueno, eso fue todo por hoy. El camarógrafo está diciendo 7, 6, sin renuncio. Un conteo rarísimo. Renunció en el 5, ¿verdad? Sí, no escuchamos más. Buen fin de semana. Pásenla bien, disfruten, no beban alcohol. No beban alcohol. Y gracias a mis peluqueros de confianza de toda la vida, Frank y Elba Martínez. Este pelo que llevo se los debo a ellos. Gracias. Chao, buenas noches.